Bueno, gracias primero por estar aquí en la calle apoyando a la cultura. Y primero, antes que nada, un aplauso para todos los que han organizado este evento tan bonito, que se han dedicado a su tiempo. Gracias, Mario. Yo vivo aquí desde hace 7 años, aunque por mi acento no sé si habéis dado cuenta de que no soy de aquí, pero últimamente, en los últimos dos años, estoy muy involucrada con la organización No Caer, que hemos empezado el año pasado con un concierto grande en Badalona. Acabamos de hacer muchos eventos en Calunia, en toda España, y estamos luchando para la libertad de expresión en la península, porque no sé si os habéis enterado de que hay raperos, youtubers, periodistas, que están condenados a años de cárcel por sus letras. Y yo no soy una artista política, yo normalmente no me meto, pero esto es algo que me parece tan importante, de tan, por decirlo de alguna manera, tan peligroso, que si no nosotros que estamos, que formamos parte de no solo la comunidad de cultura, pero también la comunidad en general, si no nos metemos en esto, que hoy es un periodista, pero mañana podría ser cualquier persona, poeta, lo que sea. No caeremos, no caeré, gracias por apoyar la libertad de expresión, porque sin esto hoy no sería posible, conciertos no sería posible, es muy importante, es muy importante. Gracias, Story. Us animo a escoltar-nos a versions precioses. A mi m'has encantat. T'he descobert fa poquet i m'has encantat. Pots anar a ocupar la quarta cadira del jurat. I anem a començar. Tercera i gairebé definitiva ronda, perquè al final es batran en duell les dues parelles finalistes. O sigui que això es comença a posar calent perquè comencem... Abans hi havia coses, no? Per aquí. Ah, hi havia una carpa. Dic, veus, ha canviat-la sempre. Comencem amb mitges, nicomedes i set de vers. Cara, creu? Cara. Primers? Ah, a tope. M'he oblidat algú. Doncs falta el jurat. Donde estás jurador? No digo tu partida. Qui te falta? Es tan grande el dolor. Que m'encanto. Nadie fuma? Sí, bé. Què puc fer? Ah, ja està. No. Està jurador? No, no. No sé. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!